Buenas tardes. Al día de hoy, el país registra 1,355 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 224 fueron diagnosticados por nexo epidemiológico y 1,131 por laboratorio, para un total acumulado de 83,497 casos confirmados de COVID-19. Se contabilizan 50,295 personas recuperadas, 557 personas se encuentran hospitalizadas, 203 de ellas en cuidados intensivos, con un rango de edad que va desde 1 a 89 años. Para hoy se reportan 20 lamentables fallecimientos, 14 hombres y 6 mujeres, con un rango de edad que va de 24 a 92 años. En total se contabilizan 1,024 decesos relacionados con COVID-19, 387 mujeres y 637 hombres. Por edad son 338 adultos y 686 adultos mayores. Muchas gracias.